hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal y en este vídeo os voy a poner al día sobre sobre hasta porque muchos no lo habéis pedido al día de hoy tiene ocho meses y hace varios meses que vivimos juntos y bueno un poco lo que tenéis que tener en cuenta antes de decidir comprar un caniche toy y para ver si se adapta a vuestro estilo de vida mirad está ahí pero siempre a cierta distancia ha recogido esta manía estamos en el sofá estamos siempre está más o menos donde estoy yo son perros que necesitan mucha compañía siempre están al lado de su dueño pero a cierta distancia se ha vuelto un poco desprendido lo primero que os diría sobre esta raza es que si no tenéis tiempo para estar con vuestro perro no os decantéis por un caniche toy son perros extremadamente fieles buscan siempre complacer a su dueño necesitan el contacto visual o contacto directo con el dueño la mayor parte del día si tenéis un trabajo de ocho horas fuera de casa y no tenéis a nadie que se pueda quedar con el perrito no recomendaría optar por esta raza son perros que si se quedan solos pueden sufrir de ansiedad pueden volverse destructivos y sufren mucho entonces si realmente crees que puedes estar por él que puedes dedicar el tiempo que necesita y las horas de ejercicio que necesita evidentemente es un perro es un encanto y estoy muy contenta con él mi pareja también quería perro y la verdad es que se ha adaptado muy bien a él a día de hoy os diría que es que lo quiere tanto como yo incluso más bueno más no creo porque lo quiere muchísimo pero lo quiere mucho y está completamente feliz con él además él era alérgico a los perros pero este perro es hipoalergénico y os puedo asegurar que nuestra experiencia mi novio se hinchaban los ojos para destornudar cuando estaba tiempo con un perro cuando entraba en una casa donde cumplía un perro pero con Aston nada puede decir que pero alergia mira que nos habían dicho que el color marrón sí que no era del todo hipoalergénico que lo era totalmente era blanco pero en nuestro caso mi pareja con alergia y como podéis ver no tienen ningún tipo de problema con Aston y pasan todo el día juntos y vivir perfectamente con este perro así que tiene muchas cosas positivas esta raza pero por favor si no podéis estar con él durante todo el día yo es que tengo la suerte de teletrabajar entonces sí que un día a la semana tengo que ir a la oficina pero ese día pues lo dejo en casa de mis padres o viene mi madre a cuidarlo o lo dejo en casa de mi suegra así como si fuera un bebé pero es que una cosa es dejarlo solo yo lo máximo que lo dejo solo son tres horas tres horas es el máximo tiempo que he dejado al perro solo y bueno pues por la noche hay que duerme en su habitación toda la noche pero no es un perro para dejarlo todo el día a sus anchas porque va a sufrir va a sufrir y yo no lo recomendaría en cuanto a lo demás es un perro muy inteligente es un perro muy activo que no os confunda su tamaño porque así que es verdad perro de tamaño pequeño pero a pesar de ello necesita mucho deporte a mí me sorprendió lo enérgico que es Aston siempre está dispuesto para jugar me trae su muñequito para que se lo lance le encanta correr por el césped y pasamos cada día media horita jugando y cuando está con su hermano no paran literalmente ni todo el día de jugar tienen muchísima energía juego con él en casa si hace buen tiempo pues salgo fuera a hacer un paseo más largo o lo dejo suelto para que corra intento siempre que haga su ejercicio porque si no se volverá más destructivo además le va muy bien para su salud mental hacer deporte bueno son como las personas entonces que no os confunda su tamaño es un perro que necesita mínimo media hora media hora de ejercicio que puede incluir juegos en casa puede incluir paseos largos pero es un perro que no lo podéis tener todos los días cerrado en casa bueno sí que podéis pero no es recomendable para la salud del perro y para la salud del perro a lo que necesites y se adapta muy bien a la convivencia incluso con niños con otros perros nosotros desde que tuvo todas las vacunas lo hemos socializado tanto con personas como con otros perros de vez en cuando ve a su hermanito que la verdad es que lo pasa muy bien juntos y él es muy feliz cuando puede pasar tiempo con su hermanito pero es que se lleva bien con todos los perros aquí en la organización donde vivimos hay más perros y se lleva bien con todos nuestros vecinos también tienen un perrito salchicha y muchas veces se cuela en su jardín a jugar con él es un perro extremadamente sociable así que es cierto que lo tenéis que acostumbrar desde pequeñito porque si no lo acostumbráis es posible que desarrolle miedos, ansiedad y os pueda comportar problemas a la hora de relacionarlo con tanto otras personas como otros perritos pero si los acostumbráis desde pequeños son perros muy sociables y que les encanta el contacto con otras personas y con otros animales es más lo necesitan repito que no son perros para estar aislados y solos por favor lo pueden pasar muy mal con todos los ladridos yo con mi experiencia con Aston os diría que sí que es verdad que cuando oye algún ruido ladra cuando lo llevo a pasear y es de noche, es oscuro, no hay nadie por la calle y de repente ve a otra persona ladra a mí personalmente este tipo de ladrido que es un ladrido más para alertar a mí me parece bien de hecho me gusta que me alerte pero es muy fácil de corregir si no quieres que ladre le das un toquecito no y es un perro muy fácil de educar pero en mi caso yo estoy contenta con que ladre simplemente para alertar en determinados casos son muy puntuales así que es un perro que sí que puede ser ladrador porque conozco otros perros de esta raza que sí que son muy ladradores pero en el caso de Aston no sé si es porque yo también es verdad que lo he educado cuando ha ladrado y no me ha gustado que ladre en ese momento determinado lo he marcado tenéis que marcarlo, es fácil educarlo pero en el caso de Aston no tengo problemas con el ladrido también deciros que es un perro que necesita cuidados, necesita que lo cepilles mínimo una vez a la semana si es que no tienes tiempo, he visto gente que recomienda un cepillarlo cada día yo en mi caso no lo hago cada día, lo hago una vez a la semana y lo llevo a la peluquería una vez al mes es un perro que necesita de peluquería, necesita de cuidados, que se llevan las orejas, los ojitos cada día porque suelen hacer lagañas, en el caso de Aston como tiene un color así marroncito no se le ve se le quito las lagañas con un algodoncito y un poco de agua y es más que suficiente pero en caniches, que son de colores más claros, sí que es típico verles esos ruedos más oscuritos es un perro de compañía, no es un perro para dejar solo en casa y nada, en nuestra experiencia deciros que si habéis visto el vídeo de cuando llegó que no pude dormir durante el primer mes este es el día que llegó, me lo trajo mi novia en una cajita, no me lo esperaba fui muy feliz ese día me daba esta cosa cogerlo de lo pequeñito que era no llegaba a pesar ni un kilito pero pobrecito cada vez que lo dejábamos solo, lloraba toda la noche era tan pequeño que cogía dentro del bolso y cada vez que veía a su hermano, jugaban como dos locos durante todo el día de hecho lo siguen haciendo hoy en día y los sacaba a pasear como 6 o 7 veces al día, para enseñarle a hacer las cosas fuera era muy travieso y no podía sacarle el ojo de encima porque hacía alguna trastada deciros que a día de hoy nos deja dormir perfectamente el fin de semana lo saca a pasear un poquito más tarde porque nos despertamos un poco más tarde y no hay ningún problema, él se aguanta y se espera hasta que lo saque en nuestro caso le hemos enseñado a hacer sus cosas fuera porque nos resultaba más cómodo, más práctico y porque a mí no me supone ningún problema sacarlo de hecho ya os he dicho que es un perro que a pesar de ser pequeño es recomendable sacarlo a pasear porque es bueno que se estimule, que vea y huela diferentes olores que vea cosas, que se ejerciten entonces yo considero que es importante sacarlo a pasear por eso hemos decidido también que haga las cosas ya directamente fuera pero es un perro que por su tamaño y por su inteligente, que es muy fácil enseñarlo le podéis poner un empapador y decidir una zona de la casa donde queréis que haga sus cosas y puede aprender perfectamente en nuestro caso nosotros le ponemos los empapadores por la noche para si hay una urgencia alguna vez que se ha encontrado mal que tenga un sitio donde hacer sus cosas para caso de urgencia pero no lo hace en el empapador, lo hace siempre, siempre fuera de casa hoy por ejemplo hace un día horrible está todo, todo mojado, no para de llover la verdad es que hemos llegado empapados, llueve muchísimo y ahora vamos directos a secarlo con el secador mirad como hemos llegado qué cariñito que estás empapado mi niño estás empapado lo voy a secar con el secador porque está totalmente mojado, pobrecito mío es mi niño que estás mojado? sí hemos llegado totalmente empapados y nada, si estáis pensando en adquirir un Kerensetoy yo según mi experiencia os lo recomiendo es un perro que no solamente es precioso sino que además es un encanto es un encanto es muy fácil la convivencia con este perro no solamente por su tamaño sino por su carácter y su inteligencia deciros que en nuestro caso y os he dicho que mi novio era alérgica a los perros y además no quería perro y a pesar de ello se ha adaptado muy bien es cierto que me cargo yo 100% de él pero se puede adaptar perfectamente a una persona que a lo mejor no esté tan abierta a tener un brazo y seguro que se va a acabar enamorando de él pero repito que no es un juguete ya lo expliqué en otro vídeo donde hablo sobre los beneficios de tener perro pero también en ese vídeo yo te dejo claro los y también la parte más dura entre comillas de tener un perro no son juguetes es un perro precioso es un perro que parece un peluche entonces es muy fácil simplemente adquirirlo por su aspecto o como resultado de un capricho entonces yo os recomiendo que lo penséis bien antes de tener un perro sea cual sea la raza y el tamaño pero especialmente en el caso del caniche pensároslo bien a ver si podéis atender a este tipo de perro tanto a nivel físico como si podéis también atender sus necesidades emocionales es un perro como os he dicho que necesita del contacto constante con su dueño ellos son felices mientras que puedan estar a tu lado entonces si por lo que sea en este momento de tu vida no puedes atender bien a este perro decídete por otra raza que sea más independiente que pueda estar más tiempo solo o que se adapte más al estilo de vida es un perro precioso es muy fácil caer en la tentación de comprarlo pero tienes que tener tiempo tiempo, paciencia y todos los miembros de la casa tienen que estar de acuerdo con tener este perrito por lo demás os lo recomiendo 100% Aston es la alegría de nuestra casa nos hace muy feliz últimamente ha tomado por costumbre hacer de malabarista en el sofá se queda mirando a los pajaritos en el jardín le encanta observarlos y cuando estamos fuera intenta cazarlos sin éxito lógicamente, pobrecito y 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